A ver, tiene tres puntos, menos 2 es 1, 4 es 7, y 10 es menos 5. Si se comprueba que es isósceles, ¿no? Llevaría la distancia entre este y este, entre este y este, entre este y este. Y vería que dos son iguales. Si dos son iguales que isósceles. ¿Lo hago o lo habéis hecho ya? Bueno, dice... ¿Y luego qué pide? ¿El área? Sí, pide el área. Yo lo que no entiendo es lo de en esto. Vale. Vamos a dibujarlo. Ese lunar que tiene... Este no es 10, 5. Este es 10 menos 5. Vamos a ver. Lo que no sabe lo que es una recta perpendicular a otra, ¿eh? Sí, pero la forma es sencilla. Bueno. Tenemos este triángulo. Sabemos que es isósceles. Y además que los dos lados que miden igual son estos dos. ¿Vale? Y me piden, ¿qué me piden? ¿El área? ¿Y para qué ha hecho la recta esa? La recta no hace falta. Bueno, yo la voy a hacer. Ya que la he hecho. Pero para calcular el área, podría hacer base por altura. Y la altura sería esto. ¿Vale? Como isósceles, este va a ser punto medio de estos dos. ¿Sí o no? Ah, ya sé porque aquí solo ve el... Es que yo le he hecho así. Porque ella toma como... Eso como referencia... Debe hacer... No, de... Yo no lo he hecho de uno y de uno. ¿Desde ahí? No, entonces ella... Cogió la base. Vale. Lo hace más así, ¿no? Que es un poquito más difícil. Más divertido. Lo que ha hecho es decir... Vamos, si lo vais a hacer así, lo vais a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque calcula el punto medio de este y la distancia entre este y este en la altura. Y ya tiene la altura. Lo que mide de aquí es que es la base. Y tiene base por altura partido. Y ella dice... No, 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 no. Esto es muy fácil. Ahora os vais a fastidiar. Tienes que calcular la altura por aquí. ¿Vale? ¿Por qué esto es más difícil? Porque es que hace una recta perpendicular esta Pasando por aquí ¿Vale? Pero difícil, a ver Recta perpendicular Lo que ha puesto ella aquí Es que la pendiente Esa es la futura España No sé, se están riendo Lo que ella dice es que Si dos rectos son perpendiculares Esta la he llamado Q Y esta T El producto de las pendientes Tiene que ser menos uno Os lo tenéis que creer ¿Vale? O Yo me gusta más así La pendiente de una recta perpendicular A otra es menos uno partido M ¿Vale? Yo lo veo más así Manía mía Entonces ¿Cómo saco yo la pendiente De esta recta? Aunque no, no, no Tengo que sacar La de esta La saco de esta Tengo que sacar esta primero ¿Cómo os he enseñado Sacar la pendiente? La Aquí ha puesto Menos un medio ¿Y cómo ha hecho la ecuación de T? Porque ya se va a averiguar Ah, vale Entonces la de T ¿Cuál es? Menos un T No, pero Pero sabéis sacarla, ¿no? Sí ¿Cómo es? No la veo Está más atrás Está más atrás Menos un medio Por el X Ya está, esto es Ah, pues sí Igual Entonces La pendiente de la otra De la Q Tiene que ser Menos uno partido La pendiente de la T Esto es lo que ha puesto Ella ha puesto La pendiente de QE Menos uno partido Menos un medio Es decir que la pendiente es dos ¿Vale? Y tiene que pasar ¿Por qué punto? Tiene que pasar por el punto B Que es el cuatro siete Entonces ya he dicho Mirad Me cojo la de MX más N Que me sale más económico Y siete Igual a M que es dos Por X que es cuatro Más N Y le sale que N es menos uno Entonces la recta es Dos X menos uno ¿Sí o no? Esta Y ahora para calcular la altura Tiene que calcular la distancia De aquí a aquí ¿Qué hace? ¿Esta cuál era? El que, el que Yo no lo entiendo Pero se ha dicho Que hace un sistema A esta recta A esta recta Va haciendo una recta Perpendicular a este Y para que sea perpendicular La pendiente tiene que ser Menos uno partido La pendiente de la otra Eso Menos uno partido La pendiente de la otra Menos un medio Y da dos Ya sé la pendiente de esta Que es perpendicular a esta Y además sé que pasa por el punto B Pues tengo la pendiente Que es dos Y que pasa por el punto B Y saco la ecuación de la recta Y esta es la color A Y ahora Para saber cuál es este punto Para calcular la altura Hago Sistema de ecuaciones formados Por la recta AC Que es La T Y cuál es la otra La IQ Que es dos X menos uno Esto se puede hacer por igual a 100 Menos dos X menos un medio de X Igual a menos uno Menos dos menos un medio es Menos cinco medio Y aquí sería Dos quintos Y sería Menos dos quintos Que es menos un quinto Y este es el punto de corte Este punto es este Esta criatura ¿Qué pasa? Y ya teniendo este punto Puedo calcular esta distancia Que es la altura Y esta distancia Que es la base Base por altura Partido Lo vuelvo a repetir ¿Por qué no la quería hacer con esta? Porque entonces no tiene que hacer recta Ni perpendicular Ni nada Porque la altura El punto este Es el punto medio de AB Que es mucho más fácil de calcular Lo termino Lo hace ustedes Ole A ver AC es la base La distancia Que se va a calcularla Y la altura es la distancia De aquí a aquí Si os joden mucho las fracciones Pone 0,4 Y menos 0,2 Pero vamos Que no creo yo Que os pueda De más estar hecho aquí ¿Qué es nuevo? Por lo menos Que yo nos haya explicado esto Que la pendiente De la recta perpendicular Es menos 1 partido De la pendiente De la otra recta